Noticia de primera plana, la Policía Nacional le comunica a toda la opinión pública, a toda la ciudadanía que ya ha dado con la identidad de todos los involucrados en el caso de la pareja de la guayiga. Tienen hasta ahora producción detenido solamente a uno, uno solamente, todos los demás están prófugos. Y vamos a comentar sobre el hecho de que estén prófugos un poco más adelante en este mismo capítulo de Impolíticamente Correcto. Ahora bien, yo había dicho, oigan, oigan bien, yo había dicho que la jipeta alquilada era una pista falsa. ¿Lo recuerdan? Pero me equivoqué. Tengo que ser frontal y honesto con ustedes. Ahora bien, señores, ¿a quién se le ocurre? Oigan esto acá de este lado. Oye esto, el crimen casi perfecto. ¿A quién se le ocurre alquilar una jipeta y para colmo enviar a uno de tus secuaces a alquilar la bendita jipeta? Dar todos tus datos personales. Porque si fuera, por ejemplo, con una identidad falsa, yo no te digo, pero yo voy a aniquilar a una persona. Y en ese proceso yo involucro a un dueño de hotel que es miembro de mi banda e involucro a otras cinco personas, entre las cuales están los que se van a encargar del cuerpo o los cuerpos. Y hago todo un entramado, una ruta. Miren, que va a ser en Boca Chica y de Boca Chica los trasladamos a los alcarrizos y en los alcarrizos los hundiamos en el pozo séptico. Ok, ok. Un plan ahí elaborado por personas pensantes. Pero, señores, nadie que analice el caso va a pensar que se va a encontrar con la estupidez de que quienes elaboraron todo eso fueron a alquilar una jipeta. Ustedes saben todos los datos que hay para el proceso de que te fluejen una jipeta. Y no conforme a eso, después fueron a entregar la jipeta. Y yo quiero que ustedes reflexionen sobre ese punto. Los mismos individuos que secuestran a una persona, y vamos a asaltarnos aquí porque se fueron contra él. Ya ustedes saben lo que se ha dicho. Vamos a asaltar eso por ahora. Lo secuestran, delito número uno. Lo torturan, delito número dos. Y número tres, le arrebatan la vida. Tres delitos, ¿eh? Secuestro, tortura y arrebatar su vida. Y luego no respetan, por así decir, el proceso inmediatamente después. Se deshacen de los cuerpos. Ahí van ya cuatro. Entonces, esos mismos individuos fueron muy serios. Reflexionen sobre esto, ¿eh? Fueron muy serios e intachables en el proceso de ir a entregar la jipeta. Ustedes me están entendiendo. Ellos hicieron todo eso, pero fueron cristianamente, fueron muy cívicamente, fueron muy serios a entregar la bendita jipeta. En síntesis, los autores del caso de la guayiga, entre intelectuales, que solo fue uno según la policía, y los materiales, prefirieron arriesgarse a pasar por homicidas antes de que se les llamase ladrones. ¿No voy a entender? Hicieron todo eso y corrieron el riesgo de ser atrapados con tal de no ser tipificados como ladrones. Nos robamos un no, 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 no. Esa jipeta, se puede decir que nosotros somos responsables de esto, pero nunca jamás ladrones. Entonces, entregamos la jipeta, pero al entregar la jipeta, pues ya ahí todo, digamos, quedó al descubierto. Yo estoy anonadado. Yo estoy perplejo porque yo me equivoqué. Sí, pero yo estoy ante algo que cuando usted mismo lo analiza, nunca en su vida va a pensar que van a ser tan ingenuos, tan insulsos, tan caramba, no sé, porque eso no fue un error. Eso no fue un error, o sea, alquilar una jipeta, dar tu identidad precisa, veraz, y luego para colmo, ir a entregar la jipeta. Pero en esa misma línea, y dicho esto, siguen, digamos, ahora lo que viene es un error. Si lo que acaban de describir no es un error, sino algo ya insulso, lo que viene sí es un error. A ellos los llevan, o básicamente al joven a Jaques, los llevan a un hotel en Boca Chica. Ahí lo torturan. Al torturarlo, la sangre, digamos que choca, ¿no?, mancha las paredes. Bueno, también así me dice producción, un tiro de gracias, al estilo de The Irishman, la película de Martin Scorsese con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pitch, etc. Entonces, el dueño del hotel, o administrador del mismo, ingenuamente, lo que hace es que pinta las paredes. Él piensa que con eso es suficiente. Parece ser que él no ha visto, Discovery Investigation, ¿qué se llama? Ni CSI también. Ni CSI, él no ha visto nada de eso. Porque llegó la policía, guiados por el rastro de la jipeta, y al percatarse de que la bendita jipeta no solo duraba mucho tiempo ahí en ese hotel, sino que iba y venía. Cuando van, van con unos aparatos ahí, y en efecto descubren en una habitación justo debajo de la pintura, de la ingenua pintura que pretendía esconder el crimen, descubren las manchas del líquido escarlata. Él podía utilizar unos químicos que hay, que son especiales para disolver la sangre. O ellos, en su defecto, podían torturarlos en un área, digamos, de pasto, en donde el contacto con el sol hacía que con el pasar de los días no quedasen rastros de sangre. Pero lo hicieron ahí. Pintaron pensando que con eso bastaba. Pero como dije, no habían visto ni CSI, ni Discovery Investigation, nada de eso, ni ninguna serie de investigación de Netflix, que era suficiente para saber que la pintura no iba a esconder eso. Y ya entonces, ok, aquí hay sangre. Sientes aquí. Y el individuo cantó rápido. Cantó de una vez. Y ahí entonces se configura todo. En síntesis, el hecho de querer pasar por serios y que no los llamen ladrones fue lo que los puso al descubierto a través del rastro de la yipeta. Nadie, medianamente inteligente, podía pensar que una persona que iba a cometer un crimen, oigan esto, que iba a cometer un crimen, iba a ser tan ingenuo de alquilar a su nombre la yipeta en la cual se transportaría a la víctima. Y ante eso estamos en este caso. La Farmacia Medicar GBC con los medicamentos con un 20% de descuento abierta de lunes a domingo y también, digamos, diseminada por todo el país, es la farmacia de nosotros, los dominicanos, Farmacia Medicar GBC. Nadie te hace millonario más fácil, más rápido que Lotedon, invirtiendo solamente 20 pesos, pegando 4 números, te llevas 25 millones con el agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos nuevo proyecto, es la Quinta Pata, nuevo proyecto de Resorte Media con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González, Mario Herrera. Puedes entrar ahora mismo al canal de La Quinta Pata, en el link que está justo encima de mi dedo. Puedes entrar y suscribirte y comenzar a consumir sus contenidos. La Quinta Pata, lo nuevo de Resorte Media, junto al otro canal de Neody Santos, junto a Donde Se Cae El Show, junto a Impolíticamente Correcto, junto a Terradar y venimos con más proyectos en el sector fitness, por ejemplo. Tenemos algo que está de camino y otra cosita más. Todo esto gracias a su sintonía, a su atención y a la gente que nos apoya a través de Patreon. De hecho, ahora mismo puedes entrar a hacer tu aporte a Patreon desde un dólar. Gracias a todos ustedes. Continuamos. Aquí, en este caso de La Guayiga, hay algo raro. Y no se puede culpar a la ciudadanía cada vez que recibe con descrédito y, digamos, duda. Todo lo que viene de las autoridades, de la policía, el INACIF, patología y forense, etc. ¿Y qué es lo raro que hay aquí? Señores, en un país en donde tenemos la muletilla de, no vamos a dar más datos porque eso puede entorpecer las investigaciones, que yo voy a creer esa muletilla. La voy a procesar como algo creíble y necesario. ¿Cómo es posible que cuando se descubren los cuerpos en el pozo séptico, en los alcarrizos, lo primero que dice la policía, inmediatamente se encuentran los cuerpos. Es, estos son los cuerpos fulanos, lo identifican, ¿eh? Y dimos con ellos, gracias al rastro de una jipeta que fue alquilada y en la cual se transportaron. Inmediatamente la policía comunica que tienen la jipeta, que ubicaron el vehículo en el cual se transportó a la víctima. Y para colmo dicen que saben que el vehículo fue rentado y que ya fueron al dealer o al rente car. Señores, inmediatamente revelan eso, le están diciendo a todos los involucrados en el hecho, corran, corran. Pudo ser una declaración, obviamente, ingenua, pero torpe sin dudas, porque si hoy día están prófugos, oigan bien, si hoy día están prófugos los autores del hecho, se debe precisamente a ese error de la policía. Porque la policía no tenía necesidad alguna en decir que se logró descubrir que esos cuerpos estaban ahí por un asunto de una jipeta que se había alquilado y que se determinó que fue en ese vehículo que se transportó a las víctimas. Pero además, además... Y los dos sicarios le tiraron a la víctima y vivían a menos de un kilómetro del pozo. Sí, y un dato aquí que da producción, que dos de los elementos que ultimaron y torturaron, sobre todo a Jaques, vivían a escasos metros del bendito pozo séptico. Entiéndase que ellos de Boca Chica los llevan allá, parece ser, oigan bien, parece ser que dijeron, dénmelo a mí que yo me lo llevo, que yo sé dónde jondearlo. Y van entonces y lo depositan, por usar un término no muy grosero de cara a dos cuerpos de dos seres humanos, los depositan en el bendito pozo séptico. Entonces, ¿cómo es que la policía comete ese desliz? Pudo ser un error torpe, pero también yo recuerdo lo que dijo Tolentino y lo que nosotros habíamos sugerido. ¿Qué tal si en la policía existen elementos que tengan información de esto y están sacando provecho y actuando en contubernio con esta gente? Yo admito que pudo ser un error de la policía, pero también pudo ser una forma de decirles rápido, sin necesidad de contactarlos para no dejar trazabilidad de contacto, huyan, huyan, váyanse. Y por eso es que, por eso es que están profugos, porque se les dio la voz de alerta sin necesidad, señores. ¿Por qué señalo el tema de que los elementos que depositaron el cuerpo en el pozo séptico o los cuerpos vivían a escasos metros, por algo muy simple? Porque en el momento que ellos se escucharan en la misma opinión pública o en las noticias que se descubrió todo por una yipeta, van a decir, jefe, no se están picando cerca, jefe, ya saben lo de la yipeta, jefe, esa yipeta fue pura, nunca la sacó, nos van a agarrar. Y, pero además, otro dato que no se ha mencionado, pero que está ahí, la guayiga solo tiene una entrada. A la guayiga usted solo entra por un lugar, no hay otra vía, entrada y salida a un único lugar. ¿Qué significa eso? Que la Policía Nacional, lo único que tenía que hacer era estudiar visualmente, donde esté disponible, el tráfico hacia esa entrada. Salida y entrada, salida y bueno, entrada, whatever, bam, bam, el que entra y el que sale. Darle trazabilidad a eso, porque es una sola entrada, una sola. Entonces, ese elemento también debió ser tomado en cuenta por quienes llevaron a cabo este hecho, quienes tramaron y ejecutaron este crimen. Es una sola entrada. Hubiese sido más conveniente que ellos se ingeniasen cómo hacer que Jaque saliera de la guayiga. Que saliera y no ir literalmente a buscarlo. Aunque sabemos que si fueron a buscarlo, es porque él no quería salir. Y que si ellos lo llamaban, él no iba a asistir a la convocatoria. Pero aún así, ese datito de que a la guayiga solo se entra por un lugar, es un aspecto que se ha quedado como, digamos, anodino. No se ha mencionado en todo esto. Señores, ¿quién diría increíble todo este aparataje para hacer un acto tan, pero tan increíble como que yo voy a alquilar yo mismo la jipeta en la cual voy a transportar a las personas que quiero liquidar? Eso es algo, eso es un hecho que entorpece cualquier reflexión que se haga sobre el suceso. Porque quien se adentre en él, lo último que va a pensar, si es que llega a pensarlo, es que Juancito Pérez, Juancito Pérez fue el mismo y alquiló el móvil en el cual iba a transportar a la víctima blanco de su crimen. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!